Para multiplicar empezamos con este primer término que multiplica todos los que están acá dentro y después le va a tocar al más 1 hacer lo mismo, así que primero acá 2x por x, primero x por x, x al cuadrado y acompaña el número 2 que está por ahí. Bien, ahora 2x toca con el más 3, así con todo y signo, a ver primero 2 por 3, 6, 6 con el x, pero primero se pone el más, el más que estaba ahí, ahora le toca el más 1, más 1 por x, o sea 1 por x, x, pero primero se coloca ese signo que estaba a su costado, acá el más y 1 por x que salió x, ahora más 1 por más 3, como los dos tienen signo, primero más por más, que aquí está, es más, y 1 por 3, 3, o sea más 3. Ahora, ¿quién se puede sumar o restar? A ver, acá el x que tiene exponente 2 es el único, no hay otro que tenga exponente 2, así que eso no más baja porque no hay otro igual que se le pueda restar o sumar, en cambio acá estos son iguales, entonces sus números que están al costado sí se pueden resolver, acá hay un 1 invisible, más 6 más 1 sería más 7, con su x, y baja más 3, listo, esta es su multiplicación.